Lluvias y un leve descenso en las temperaturas se prevé este martes en la mayor parte del territorio hondureño. Las condiciones inestables persisten por el ingreso el domingo de una onda tropical. Las lluvias más intensas son para las regiones insular, norte, la mosquitia y oriente del país. El Valle de Sula estará con cielo generalmente nublado durante el periodo lluvias y chubascos leves. El clima más fresco será en el occidente hondureño. En Santa Rosa de Copán se esperan temperaturas entre los 23 y 17 grados centígrados. En La Esperanza entre los 20 y 13 grados centígrados. Mejoras y soluciones efectivas prometen para el próximo año autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas. El centro asistencial se prepara desde ya para entrar a una nueva etapa de atención médica. Entre sus proyectos estará la creación de un sistema informático en el que se almacenarán y procesarán todos los datos e información del historial clínico de los pacientes. La empresa italiana Illy, una de las principales comercializadoras de café tostado en el mundo, ha reconocido este año la calidad del café hondureño, incluyéndolo entre los 18 mejores del mundo. Esos cafés fueron reconocidos con el premio Ernesto Illy International Coffee Award, evento que se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. A partir del próximo año, las escuelas, colegios, universidades públicas y privadas del país están obligadas a incluir dentro de sus clases una clase contra la corrupción, que fue aprobada mediante el Decreto Legislativo 63-2016. El decreto manda que el sistema educativo debe incluir todo aquello que corresponda a la historia, investigación y análisis de la corrupción en Honduras, así como sus posibles soluciones a través de propuestas surgidas de los estudiantes sometidos a los programas de formación. Para HCH Noticias les informó Carolina Lanza.